Pero Mad Fugger es aquí corriendo como una gallina No 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 Oh, wow... Tengo que usar más en... Pues sí, la recuperación de ti y esa. No, no, no. No, no, no. Coño, un arquero. No, no, no. 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 Puta. Me parece que vaya a venir para abajo. No, no, no. Te lo haré. Te lo haré. Te lo haré. Joder. Miren el puto arco. Miren el puto arco. ¿Cómo mierda se ponía el arco? Miren el puto arco. Pero bueno, creo que va a tirar en la puta cabeza. Miren el puto arco. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esa puta mierda? Miren el puto arco. Coño, muleto. ¿Mira? ¿Cómo? Uy, el hijo de puta. Espera, que buen está viniendo. ¿Qué es eso? 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 No, ¿qué es eso? No, no. pero eso es una cantidad de volcanes activos. Japón es una tierra completa de fuentes. Me frustra pero me gusta. ¿Cómo puede ser? Es la esencia del Dark Souls. Me frustra pero me gusta. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 muchísimo cuidado ahí estamos a ver si me he dejado algo qué, 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 uy, bajete oh, mira, mira me relaja las tetas, tío oh, oh, oh 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 ah no, pensé que era la típica mierda de atajo que lo parece agua sagrada ah 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 Pero por eso, la vida es tan difícil. Tía patada. Si señor. ¡Suscríbete al barrio! 5.000 tengo a ver lo del espíritu no lo uso nada quiero ver triángulo y círculo o algo así y aparte se va recordando solo creo mmm 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 en este momento yo creo que queda lo básico resistencia igual siempre hemos visto que la resistencia es importante no sube 25 de tirón vamos a subir esto no sube 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 La armadura de bandido te da más hambre Rita ¿Cómo? ¿Has encontrado un nuevo objeto? Vale Joder ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.